Grandes actores en El Dicho. Toda una trayectoria. Amistad no probada. No es amistad ni es nada. Mi cafetalera, familia de El Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa familia tenemos invitado de lujo a mi lado, Tomás Goros. ¿Cómo estás, Tomás? Muchísimas gracias con esa presentación como de teatro. Es una maravilla. Reverencias y todo. Gracias. Aquí estoy muy contento de estar en El Dicho. Una presentación de esta manera porque el día de hoy, familia, vamos a hablar sobre tu trayectoria. Ah, caray. ¿Cómo empezó Tomás? ¿Cómo empezó? Sí. Bueno, híjole, me remonto a muchísimo, muchísimo tiempo atrás. Creo que yo nací siendo actor. A mí me gustaba pasar al escenario cuando yo apenas estaba en la primaria. No sé por qué, porque mi papá ni mi mamá son actores. Y ahí es donde empieza la inquietud. Hay gente que lo traemos en la sangre, hay gente que lo traemos como un instinto. Y yo empiezo así y después me meto a cantar a un coro. Yo empecé más como cantante que como actor, fíjate. Mucha gente no sabe que yo canto, he hecho mucha comedia musical. Y a partir de ahí después viene la televisión, estudio en Estados Unidos, actuación, etcétera. O sea, ¿para qué te cuento toda mi vida? No, es que es una gran trayectoria que me decías que más de 40 años de trayectoria. Y han pasado varias cosas en este tiempo. Pero yo te quiero preguntar si hubo algún papel que te caracterizara, que te catapultara las grandes vidas. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. He hecho cosas muy importantes. De hecho, acá en Televisa hice cosas muy lindas con el gran productor Pedro Damián, con Carla Estrada. Ok. Hice De Frente al Sol y Más Allá del Puente, con un personaje que de verdad la gente conoció muchísimo, que se llamaba Eulogio. Tenía ahí una relación con esta María Sorté. Yo la secuestraba y la tenía arratada, etcétera. Y me fue muy bien con esas dos novelas. Desde luego Acapulco, Cuerpo y Alma, Luz Clarita, Mi Pequeña Traviesa, con grandes compañeros y con grandes directores como el mismo Pedro Damián. Entonces, ese tipo de personajes de villano, porque yo me caracterizo por ser villanos, me catapultaron. Pero después, más adelante, he tenido la gran fortuna de trabajar con dos personajes que en ese momento están en la boca de todo el mundo. Cuéntanos, cuéntanos. Y como ahora son las plataformas, también los jóvenes, estoy vigente incluso con la gente joven, que es el Señor de los Cielos con el General Garnica. Les encantó ese personaje que lo hice sarcástico, muy divertido. Y desde luego Club de Cuervos con el personaje del Señor Cantú. Me odiaban porque les iba yo a vender el equipo. Entonces, estaban muy enojados conmigo. Entonces, esos son personajes que a la gente se le quedan en la cabeza y que en la calle te gritan General Garnica, Cantú, etcétera. Y eso no tengo más que agradecerlo al público que sigue en mi carrera. Me comentabas como un antes y un después, después de esos personajes. ¿Qué fue ese antes y después? ¿Qué cambió ahí? Mira, lo que pasa es que cuando tú haces un personaje y le plasmas muchísimo sarcasmo. A mí me dieron mucha libertad, afortunadamente, en esta serie, de llevar el personaje por donde yo quería y le metí mucha comedia. Entonces, la gente amaba a un villano que era sarcástico, que era gracioso. Y lo que me decían es que usted me cae muy mal, pero al mismo tiempo me cae re bien porque dice unas cosas, etcétera. Me dieron libertad en el guión, incluso. Yo escribía mucho de lo que yo decía. Y eso se lo agradezco a esta empresa y al escritor Luis Wilcovix, que radica en Miami, porque me dio toda la libertad. Le gustó mucho lo que estaba yo interpretando. Y sí, hay personajes que es antes y después. Hoy, la gente, después de años que he venido, que estuve en esta serie, estuve tres temporadas, la gente me sigue diciendo General Garnica. General Garnica. A mucho orgullo. Han pasado de varias cosas. ¿Alguna vez, conectando nuestro dicho, ha habido algún momento en el cual la amistad la haya estorbado de alguna persona, te hayan puesto a prueba a ti también? La amistad siempre te pone a prueba. Siempre. Es decir, la amistad es necesaria. El contacto humano con alguien que se espejea contigo, que te ayuda o te ayuda también a ser mejor. Eso para mí es un amigo. No solamente el que es condescendiente, el que te ayuda y te apoya, sino el que también te dice por dónde estás yendo mal o qué es lo que opina acerca de lo que te está sucediendo cuando verdaderamente le importa tu amistad. Entonces, sí, he tenido tropiezos, he tenido desilusiones, pero más que eso he tenido la respuesta de grandes amigos que me han apoyado estando yo abajo o arriba. Y eso creo que es la amistad. La base de una amistad es que tenga estas dos polaridades, que cuando estás mal o cuando estás bien siempre están contigo. Grandes personajes, grandes momentos, pero ¿hay algún personaje que te haga falta hacerle? El que sigue. El de hoy. El que estoy haciendo hoy. Tal vez has hecho muchos villanos. ¿Alguna persona buena? Fíjate que no. Realmente, a mí, yo nunca me fijo en si es bueno o malo. Yo me fijo más bien en la historia. Si la historia tiene algo que contar y si el personaje emocionalmente tiene algo que contar. En esta historia de este dicho, si acabo siendo villano, ay, no quiero contar la historia, brother, pero... Por eso es que la familia lo va a ver en el capítulo de Comunicía del Dicho. Pero cuando te redimes, cuando eres consciente, cuando eliminas en ti ese odio o ese dolor que traes, es cuando verdaderamente transmites otra cosa al público. Y en el dicho, la gente se queda con eso, con el tratar de mejorar sus relaciones de pareja, con sus hijos, etcétera. Y por esas razones estoy muy contento de estar aquí. Como debe de ser, Familia del Dicho. Pues ya ven los actores que tenemos aquí en la producción. Grandes personas con gran trayectoria, que también se esfuerzan para llevarles a sus casas las mejores historias y buscar esta solución a los problemas que nos acompañan día con día. ¿No, mi Tomás? Así es, pues por favor no se lo pierdan en las estrellas. El Dicho. No se lo pierdan, Familia. Por eso los queremos muchísimo, Tomás. Mil millones de gracias por estar con nosotros. Hombre, es un placer. Es un verdadero honor para la familia del Dicho tenerte en esta producción. Y Familia, por eso es que los quiero invitar a que no se pierdan este capítulo de nueva manera. Y recuerden, Familia, que el amor es el arma más poderosa aquí en el café más famoso de México. ¡México! ¡México!